Música Primeramente pues la llegada del camarada Alimiro Gavaldón al Panteón Nacional. El camarada Alimiro Gavaldón, un dirigente del Partido Comunista de Venezuela, que fue comandante del Frente Simón Bolívar en los años 60, en el cual jugó un papel de extraordinaria dirección y capacidad de orientación de la política del partido. Un hombre internacionalista ha venido de recorrer, inclusive, algunos países de América Latina y que jugó un papel bastante fundamental en la preparación de la resistencia y la lucha armada en nuestro país durante la época del gobierno de Marcos Pérez Jiménez y de Raúl León. Este merecido homenaje pues que hoy se le hace al camarada Alimiro Gavaldón, a propuesta del ciudadano presidente de la República, de Manuel Maduro, fue respaldada básicamente por la dirección y la militancia del Partido Comunista, la cual pues se incorporó a los actos realizados el pasado sábado para llevar los restos inmortales del camarada Alimiro Gavaldón al Panteón Nacional. Pese a pesar de todo de que no fuimos consultados por las autoridades que motivaron pues el traslado de Alimiro Gavaldón al Panteón Nacional, el Partido Comunista pues respaldó y resalta la figura inmortal de un gran dirigente revolucionario como fue Alimiro Gavaldón, un ejemplo a seguir en las luchas de nuestro pueblo y que como sabemos pues es el segundo militante, es el segundo dirigente del Partido Comunista de Venezuela quien ingresa al Panteón Nacional, ya que el primero fue el camarada César Regifo hace unos meses pues cuando también el camarada César Regifo fue trasladado sus restos inmortales al Panteón Nacional. Por otro lado también queríamos destacar la jornada internacional de solidaridad, la jornada mundial de solidaridad que se realizó con la República Bolivariana de Venezuela, con la clase obrera, con los trabajadores de nuestro país a nivel internacional. Esta jornada internacional de solidaridad se realizó al calor pues de algunos acuerdos que se llevaron a raíz del 15 Congreso Nacional del Partido Comunista de Venezuela realizado desde el 22 al 25 de junio de este año, donde bueno hubo el acuerdo de realizar e impulsar esta importantísima actividad de solidaridad con la clase obrera y trabajadora con el pueblo de Venezuela. Esta jornada se realizó, lo debemos decir, en los cinco continentes de nuestro planeta, también en el país pues en diferentes regiones y se realizaron actividades al valor de esta importantísima jornada de solidaridad, lo cual refleja precisamente la preocupación de los revolucionarios del mundo, de los pueblos del mundo, por lo que hoy pasa en Venezuela, por las agresiones que tiene el imperialismo en contra de nuestro país. Este escenario pues internacional precisamente nos sirve a todos los venezolanos, a toda la clase obrera y trabajadora de nuestro país para darnos cuenta, para sentir lo que es realmente ese respaldo, esa solidaridad permanente y esa preocupación del mundo por lo que pasa en los diferentes países y en el caso muy particular lo que hoy pasa en Venezuela con la agresión sistemática del imperialismo en contra de nuestro gobierno, en contra del proceso bolivariano, en contra de lo que ha significado pues ese proceso de liberación nacional, de impulso, de la búsqueda de la verdadera y definitiva independencia para nuestro pueblo. Entonces, esta actividad que como sabemos se realizó el pasado viernes en Anilera Mundial y que como ya dije pues fue una réplica también de diferentes ciudades de nuestro país. Además de esto también pues queremos fijar nuestra posición y felicitar enormemente con bastante gallandría, con bastante fuerza, felicitar al pueblo de Venezuela quien se volcó de una manera realmente masiva a participar en el simulacro electoral llamado por la autoridad electoral en el Consejo Nacional Electoral de nuestro país que llamó a realizar este simulacro electoral que ya es histórico, que ya es bueno rutinario en la vida política electoral de Venezuela. Cada vez que hay un proceso electoral se realizan uno o dos simulacros para que el pueblo se vaya, bueno, comprendiendo, participando, tomando en cuenta cómo va a ser ese proceso en la realidad, en este caso para el próximo 30 de junio cuando se realizarán las elecciones para elegir a los diputados y diputados, a la Asamblea Nacional Constituyente que se estará instalando en los próximos días después de las elecciones. Esta fue una jornada que contó realmente con la participación mayoritaria del pueblo. Queremos decir, bueno, que esta jornada, que este total éxito con la cual contamos con la participación de nuestro pueblo, más que un apoyo como tal pues al gobierno, el pueblo lo que está reexpresando es su conducta pacifista, su conducta de no enfrentamiento entre manos. Es una conducta, es un llamado que se le hace inclusive a los sectores de oposición a que la lucha tiene que ser en función de la lucha pacífica y la lucha por los canales regulares, constitucionales y legales de nuestro país. Esa es parte pues de ese mensaje que hoy nos dio la masiva participación. Sí, es verdad, pero primera vez se ve que en un simulato algo que no es obligatorio o algo que no tiene ninguna vinculación, sino únicamente que vincularse y conocer el proceso electoral cómo se realizará. Bueno, la presencia fue altamente masiva. El mensaje fue no queremos el terrorismo en nuestro país. Es cerrarle el paso a todas aquellas acciones y lo podemos decir porque pudimos observar algunos sectores, algunos participantes en el simulato electoral que han venido simpatizando inclusive con los sectores de oposición en este país, pero que han dicho que ellos no están de acuerdo con el terrorismo y por eso participaban en el simulato. Esto forma parte pues realmente de que en Venezuela sí hay posibilidades de un análogo. Sí hay posibilidades de llegar a acuerdos y resolver los problemas entre los venezolanos y solamente con la voluntad de los venezolanos y no con las imposiciones que desde afuera, desde el imperialismo norteamericano, se quiere hacer en contra de lo que es el proceso democrático participativo de nuestro pueblo. Ese es un mensaje bastante interesante que todas y todos tenemos que tener en cuenta. Podemos decir, señoras y señores, que este proceso de consulta que se hizo con el simulato electoral, podemos decir que la MUC quedó muda, que la MUC por la masiva participación del electorado dejó a la MUC sin hablar y a tal nivel podemos decir eso, que una de sus metas era que al hacer ellos el llamado plebiscito, como lo llamaron ellos originalmente, ¿verdad? Y que después le cambiaron el nombre por una consulta popular, nada más que para confundir a nuestro pueblo, porque saben lo que ha significado realmente lo que son los plebiscitos, bueno, ahí hemos visto que ellos habían dicho después del plebiscito la salida es a votar en el plebiscito y nadie regresa a su casa. Una insurrección continuada hasta que se vaya el presidente. No, han desaparecido del escenario. Claro, han tenido alguna participación por ahí, es lógico que lo hagan, pero no con esa contundencia con que venían hablando. El pueblo los dejó duros. Esto que refleja que cuando el pueblo se organiza, cuando el pueblo tiene participación protagónica, los aventureros de cualquier parte sencillamente son adormecidos. Ese es el escenario en el cual, ese es el gran mensaje que nos ha dado hoy, la participación del pueblo de manera masiva en este proceso de la consulta con el simulacro electoral. Esta participación, pues, refleja que el pueblo está dispuesto a participar y a jugar un papel bastante fundamental. El llamado plebiscito de la oposición, nosotros lo podemos catalogar, caracterizar, como una estafa teatral desestabilizadora del país. Una estafa. ¿Una estafa por qué? Bueno, porque es ilegal, porque no tiene ningún viso constitucional, es inauditable, sencillamente, usted podía pasar por 10 sitios de la consulta de la oposición y usted votaba 10, 15, 20 veces porque sencillamente no había nada que pudiese auditarlo. Y como a ellos lo único que les interesaba era decir, contabilizamos tantos papelitos que entraron en estas cajas y no decir cuántos participaron, bueno, a ellos que a eso era lo que van, por eso es una estafa. Ahora, ¿por qué decimos que es una obra teatral? Bueno, porque lo que buscan es impresionar al mundo, no a Venezuela, no, al mundo. ¿Para qué impresionar al mundo? Para tener una justificación que les permita a ellos seguir implementando esa política que han venido haciendo de solicitar la intervención militar en la República Bolivariana de Venezuela en contra de nuestro pueblo, en contra de nuestra clase obrera y popular aquí, en contra de nuestros trabajadores, quiere decir, por supuesto, en contra de todo el pueblo. ¿Y por qué decimos que es desestabilizadora? Bueno, precisamente, pues porque al jugar a la función teatral y crear las condiciones de una posibilidad de invasión en nuestro país es crear también dentro del país una guerra que les permita a ellos decir, bueno, que el gobierno tiene que irse tal y cual, como lo ha venido diciendo Ramos Alú en las últimas declaraciones, que dijo, bueno, que después de este plebiscito ellos tenían, el gobierno tenía que renunciar si no quería un enfrentamiento, una guerra civil en el país. Ese es el escenario. En otro país estamos seguros que esas declaraciones de Ramos Alú ya estuviese, fuese de circulación desde el punto de vista político y estuviese detenido. ¿Por qué? Porque está incitando sencillamente a acabar al pueblo venezolano en una guerra entre hermanos. Bien, esa es parte de esa realidad con la que debemos ver. Queríamos también, pues, para finalizar, denunciar, ¿ve? Solidarizarlo y denunciar la situación vivida por la camarada Fanny Calzadilla, dirigente nacional de la Juventud Comunista de Venezuela, la cual el día de ayer, después de haber participado en el simulacro electoral en el Liceo Andrés Bello de Caracas, fue agredida por sectores de la oposición. Fueron varios caballeros, entre comillas, los de caballeros, por supuesto, ¿ve? Fueron varios hombres que agredieron a nuestra camarada Fanny Calzadilla, la cual está ahorita en bastante estado de delicada. La juventud comunista, por supuesto, se prepara para hacer todas las denuncias del caso y, por supuesto, llamamos al pueblo de Venezuela a que veamos esa actitud fascista, esa actitud terrorista de los sectores de la oposición. Esto que, sencillamente, fue una consulta en la cual participó el pueblo, en el cual los sectores de la oposición vieron la presencia masiva de todo el pueblo venezolano expresándose en una opinión que se les estaba pidiendo, bueno, vemos cómo reaccionan contra algunos cuadros. Imaginémonos esta gente tomando el poder. Bueno, sencillamente vendrían a destruir todo lo que se parezca a procesos revolucionarios. Entonces, el llamado, y denunciamos ante el llamado a las autoridades competentes a tomar cartas en este asunto, la juventud comunista, como ya dijo, acompañado, por supuesto, del Partido Comunista, estará haciendo las denuncias en los canales regulares para que esta situación realmente sea denunciada y conocida por el pueblo de Venezuela.